Contento vine Yo prefiero en ese engaño, a vivir en el engaño ¿En qué me tuviste fin? ¿En qué me tuviste fin? Entulando ya lo ha hecho, yo llamándote a papacho Y te pongo nada hasta aquí Y sin ser ningún poeta, ya rechila la carreta Y me voy con mi patín Contento vine Y contento me voy Aquí dejo tu herencia, manejo la licencia Y de paso la infracción Me libero de las curvas y también de colanduntas A tu consideración, a tu consideración Entulando ya lo ha hecho, yo llamándote a papacho Y te pongo nada hasta aquí Y sin ser ningún poeta, ya rechila la carreta Y me voy con mi patín Contento vine Música Música Bueno mi gente, muchas gracias Música Contento vine Y contento me voy Música Gracias Música Muchas gracias Serás de una próxima